¿Cuál sería el lugar en el cual ha trabajado para el desarrollo de estos géneros? ¿Cuál sería la República Dominicana? Punto especial en el municipio de San Domingo. Se le ve hablar y buscar y gestionar cosas desde su majestad, las reinas de España, hasta todos los funcionarios y hasta con el más humilde, con todos, con la misma claridad, la misma fe y la misma fortaleza. Por eso, ya este señor, pide la nacionalidad universal. Para nosotros, un honor reconocer a uno de los que ha trabajado la fe católica en este municipio con más ahínco y llevando la palabra de Dios a los más necesitados. Reconocemos en esta mañana al Padre Gregorio Alegria. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Cualquiera se emociona. Y precisamente iba a decir eso, ¿no? Que este reconocimiento lo recojo a nombre de mi familia. Y mi familia es la parroquia San Vicente de Paul. Porque la otra familia hace muchos años que la dejé por allá. Y también lo que ha dicho ella, y tiene mucha razón, que mi vida, 23 años, en la República Dominicana, siempre ha estado ligada a la zona oriental. Es decir, a los milas en concreto, también a Sancho Sama, a los tres brazos. La zona oriental ha sido mi campo de trabajo y de servicio a la comunidad. Estoy agradecido, muy agradecido de Dios, por la facultad, el talento, los dones que me ha dado para desarrollar y servir a la comunidad. Y todavía, pues, como dice, no sé quién dice, me falta mucho por hacer. Para conocimiento del señor síndico Don Juan, mi amigo, y el otro Don Juan, mi secretario, que después de la parroquia, son las oficinas que más visito, y no sé si saco algo, siempre sale algo. Pero sí, Don Juan, cuento con usted. ¿Qué quiero decir ahora para, como dice, no? Para la gloria de Dios. Que en este momento, Don Juan, alcalde, estoy construyendo la Residencia Betania para viejitas. Y viejitas también vamos a tener después una Residencia que habrá de ser una maravilla. El Apauzo Mateo número 60, ¿eh? Estamos haciendo esa Residencia nueva, preciosa, y con una capacidad y facilidades para que nuestros mayores, que tienen dificultades en sus familias o viven por la calle, tengan el pan de cada día, tengan las sábanas limpias, que se bañen todos los días con una preciosidad. Ya tenemos gente viejitas, las tenemos, pero ahora están en otro lugar, hasta que tal vez por enero, febrero. También decirle Don Juan que en la barquita, estamos haciendo un centro médico maravilloso, que ya hemos empezado, que ya están las bases, y eso no se va a parar, no se va a detener, ¿eh? Eso está también ahí, le pertenece a su municipio. Y también, ahí detrás del comedor económico, hace mucho tiempo compramos una casa para construir una capilla, y hoy es el día que ya hemos derribado la capilla de la casa, y estamos haciendo una capilla del divino niño Jesús. Espero que usted también esté presente en la inauguración. Y falta mucho para hacer. Esta tarde, si Dios quiere, también me prometieron, que por medio del ayuntamiento, vamos a visitar algunos lugares del municipio, para adornarlo con algunas imágenes religiosas. en Santa Luisa, la calle Santa Luisa, la mina rosa, el barrio La Barquita, que se llama así ahora la mina rosa, y a San Vicente, que es, pues, un referente en nuestra comunidad. San Vicente, Paolo y los pobres, que están presentes en el municipio de Santo Domingo, y muchísimas gracias, de todo corazón, por el apoyo que el ayuntamiento siempre me ha dado. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso para el padre Gregorio Alegría. Gracias.